Sean bienvenidos nuevamente a este canal Adicción Musical RD Mi gente, lo que ha desatado la muerte de George Floyd No simplemente protesta, hemos visto una ola de manifestantes haciendo y deshaciendo Y tenemos aquí a Vainita Urbana para debatir un poco Acerca de lo que está pasando Y hablar también de los artistas que están apoyando esta causa Tú sabes que Estados Unidos no es la primera vez que sucede cosas como esta Donde el negro es tratado, vamos a decir, como animal O menopreciado O no se respeta su vida, o no se le da el valor El valor que tiene la vida humana Así que la vida humana es igual para todo el mundo Tú sabes que anteriormente había pasado un caso similar Donde una mujer andaba en un parque y un hombre de color Como le llaman ellos, como si los blancos fueran transparentes O fueran a blanco y negro, no sé Le dijo a la doña que amarre el perro Doña, amarre su perro que en esta área no podían haber perros sueltos Y la doña le dijo, mire, a mí no me diga nada, vaya ese día ahí Voy a llamar 911, qué sé yo qué Y voy a decir que tú me estás amenazando Pero el negro estaba grabando Eso fue lo que salvó ese hombre Ese hombre hoy en día pudiera estar enfrentando hasta 10 años de prisión Si no estuviese grabando Porque le creen a la blanca Ella es blanca, es mujer, y él es negro y es hombre Hay que creerle a la mujer Entonces ella estaba, mira, alterada Aquí hay un hombre, me está amenazando Pero en el video se ve que el negro ni siquiera está hablando Se hizo mucho caso Por favor, vengan, vengan Pero alterada, que si tú pudieras colocar ese video Para que la gente lo vea, alterada y está Y el joven ni siquiera está haciendo nada Y después cuando la mujer le pone la correa al perro El hombre se retira normal, sin hablarle, sin ofenderla ni nada Y esto también desató una ola de controversia en Estados Unidos También el caso Es un número de casos que hemos visto en video Como es el trato a la hora de apresar a una persona de color Así la llama Así que Sí, tú sabes que en Estados Unidos se ve mucho esto Que la supremacía blanca Ellos se creen Estoy hablando de las personas racistas No todos, ¿sabes? Hay muchas personas también Que no apoyan esto, que son blancos Hay personas negras que no apoyan esto O sea, no todos los blancos son racistas Y no todos los negros tampoco son buenas personas Vamos a decirlo así Pero tú sabes que tenemos que tratar De darle igualdad al ser humano Ya que yo creo que dividir las cosas entre negro y blanco Eso está mal Al menos que sea algo necesario Un ejemplo Si tú vas a describir a una persona Descríbete O sea, yo soy fulano, soy alto, soy negro Soy tal y tal forma Pero tú referirte a una persona por el simple hecho de hacerlo Un ejemplo Ayer, dos personas negras y un blanco Andaban por una acera No, tú dices tres personas y ya No tienes relevancia el color, ¿entiendes? Lo que yo digo es que Esto de estar etiquetando a la persona En casos sin relevancia Como que, por ejemplo Andaban dos personas y un negro Como que el negro no es una persona Sí ¿Entiendes lo que te digo? Y no solo se ve del negro al blanco También existe un racismo inverso Que no debería llamarse así Porque el racismo es racismo No importa de dónde venga Que también el blanco es menopreciado Un ejemplo Dicen que el blanco es flojo en la cama Que los negros son más fuertes Son, ¿tú me entiendes? Ya eso es otro tema Pero el racismo que se vive Realmente en Estados Unidos Es el de la persona negra Sí Los latinos también Muy, muy trágico Muchos artistas han dado su voz Y su voto de apoyo a lo que es esto Arcángel también dice Que es de sangre negra Y apoya lo que es El levantamiento de la persona Para parar lo que es el racismo De la gueto dejó su mensaje También ahí Pudimos ver Como ven en pantalla Y Dary Yankee también dice Que viene de padre Que su padre es negro Y que así Él se siente orgulloso De ser latino Y como que esto debe de parar Realmente ¿Tú has visto que han hecho Tendencia a lo que es ¿Qué significa? ¿Qué significa? Black Lives Master No sé si lo entendieron Si no se lo dejaré aquí Todos los artistas Están colgando esto A sus redes sociales Y le están dando Como un descanso A lo que es redes sociales Para que el público Tome conciencia En este tiempo difícil Que lamentablemente Este 2020 No sé A dónde Nos vas a llevar Si no Un año muy difícil Este 2020 En cuanto a Cosas naturales Pandemias Guerras Aunque también fue El año de De A.L.O.M.X Quien Hizo su primer lanzamiento Exitoso Pero también Un año muy penoso En cuanto a Cosas que han ocurrido Y las personas Que están manifestándose En Estados Unidos Que lo hagan apropiadamente He visto una barça de charlatanes Ahí Saqueando tiendas Quemando cosas Que no No es Eso no Eso no representa Eso no representa Como que no concuerdan Como que no concuerdan Con lo que ellos quieren Como que ellos están pidiendo Paz por un lado Pero están haciendo Como El triple Que es De daño No No tiene como Ni número Ni comparación Con lo que Lo que ellos están haciendo Dañando a lo que ellos quieren resolver Están defendiendo Un derecho Y están violando miles Exactamente Entonces yo creo que Deben manejarse mejor En cuanto En cuanto a eso Nada mi gente Ustedes saben que esto Realmente es un canal De música Y de entretenimiento urbano Pero Como estamos en este momento Difícil Quise traerle esta información Con mi compañero Guillermo Bueno Pueden ir a su canal El Painito Urbana Quise 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 Que Quise Quis